Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Un soplo milenario trae amagos de peste. Se asesinan los hombres en el extremo oeste. Ha nacido el apocalíptico anticristo. Se han sabido presagios y prodigios, se han visto, y parece inminente el retorno del Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial meditabundo sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos ideales afligieron la tierra. En un pozo de sombras la humanidad se encierra con los rudos molosos del odio y de la guerra. ¡Oh, Señor Jesucristo! ¿Por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida que, amante de tinieblas, tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y tu caballo blanco, que miró el visionario, pase y suena el divino clarín extraordinario. Mi corazón será brasa de tu incensario.